Música Gente que tal, como vais? Gracias por entrar, gracias por ver mis vídeos Suscribiros a los nuevos Si os gusta lo que veis, si os sirve A los que ya estáis suscritos Reverencias a tope, sois la puta caña Os doy mil gracias Por los mensajes de felicitaciones de Facebook Humildemente, soy yo solo un músico Humildemente Para toda la gente hispana, información Somos muchos, los hispanos Vamos a superar a los ingleses A los anglosajones Gracias Por suscribiros Por mandarme mensajes en Facebook Agregarme los nuevos Aquí tenéis lecciones en español Para todos Revives, prometo Ponerme más con el canal Y poner al menos un par de vídeos a la semana Estamos subiendo los suscriptores como la espuma Estoy flipando, mil gracias Hoy Me gustaría Meterme un poco en la técnica del bajo Os gustan mucho los ejercicios de técnicas Buenísimo este método Porque puedes trabajar cualquier escala La que quieras Mayores, menores, dóricas, frigias, lidias, aumentadas, disminuidas La que quieras Y va muy bien para memorizar las escalas Y para trabajar con ellas Es un método que está muy muy guay Os lo paso a explicar Yo lo voy a hacer con la escala mayor Mismo Vale Pero lo podéis hacer con todas las escalas Y en todos los tonos que queráis Vale No os limitéis solo a practicarlo con Perdón Que le bajo el volumen al bajo No os limitéis a practicarlo solo con la escala de do mayor Que lo voy a hacer yo Practicarlo con la escala de sol 7 Con la escala de fa mayor Menor 7 No sé Con la escala disminuida de si bemol Con todo tipo de escalas Es un método que os va a servir Y os va a ayudar un montón Manera de trabajar la escala Metrónomo Super importante Este es un ejercicio técnico Metrónomo es esencial Cuando más podáis con metrónomo Caja de ritmo Es lo que tengáis El tempo es súper importante para los bajistas Vale Me lo voy a poner a 80 80 bits Vale 80 bits por minuto Lo voy a hacer a corcheas O sea dos notas por bit Un dos Un dos No Creo que lo voy a hacer a 4 notas por bit Voy a bajar un poco el tiempo Lo voy a hacer con swing ¿Vale? No, con swing no lo voy a hacer Normal Al 1, sí, voy a hacerlo al 1 Para que lo pilléis mejor, porque con swing igual Hay alguien que no lo pilla guay, entonces Que lo pilléis guay, al 1 Sin swing sería 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 5 Taca, 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 taca Taca, 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 taca Marcando el 2 y el 4, ¿Vale? Taca, taca, taca Papi, rapi, rapi Lo voy a hacer sin swing, ¿Vale? Normal, al 1 Voy a hacerlo con la escala mayor Del 2, ¿Vale? Le doy volumen a esta movida Yamaha, ¿Veis? Brutal Lo voy a hacer aquí Escala mayor de do ¿Vale? Voy a llegar hasta la novena Hay dos maneras de tocar la escala hasta la novena ¿Vale? Cuando la tocamos en la cuerda Mi Tenemos que hacer un movimiento de arrastre aquí A la quinta de la escala Si la tocamos, también la podemos tocar con el Re aquí Si la tocamos en la cuerda La Tercera cuerda ¿Vale? Voy a ello, ¿Vale? El primer paso es tocar las 5 primeras notas De la escala Metrónomo Semicorcheas Cuatro golpes por beat ¿Vale? Lo ponéis a 60 A 60 mismo está bien Recordad que tenéis que Ir subiendo de 10 en 10 la velocidad A 60 es una buena velocidad para empezar Los más principiantes Podéis empezar a 50 o a 40 ¿Vale? O en vez de hacerlo a semicorcheas Hacerlo a corcheas En vez de 4 golpes por beat Dos ¿Vale? Vamos ahí 5 primeras notas de la escala Un, dos, tres, 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 tres Sí 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 Do, re, mi, va, do, pa, mi, re Do, re, mi, va, do, pa, mi, re Mi, va, do, pa, mi, re, do No, re, mi, va, da, pa, mi, re, do Re, mi, va, da, pa, mi, re, do Re, mi, va, da, pa, mi, re, do ¿Vale? Segunda Segundo paso De este método La escala entera hasta la novena Vamos allá Dos Tres Sí Cuatro veces Por ejemplo Sin descansar, ¿eh? Ahora descansamos ¿Vale? También lo podemos hacer con dedo uno Por ejemplo Dos Tres Y Recordar Que las escalas tienen varias posiciones de dedos Perdón Las tenemos que practicar todas Con dedo cuatro Una posibilidad Me he ido a dedo dos, ¿vale? Tercer paso Ese sería el segundo Tercer paso es la triada de la escala ¿Vale? Lo tenéis que hacer así Tres Y Triada Tónica tercera y quinta ¿Vale? Ese sería el tercer paso Cuarto paso Triada a tresillos A tresillos Tres notas por beat Dos Tres Y Un Dos Tres 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 Triada a tresillos Perdón ¿Vale? El siguiente paso La cuatriada Cuatro notas Notas del acorde Vamos ahí Sesenta de metrónomo Tres Y Vale, vamos ahí Y Podéis añadirle la novena A la cuatriada ¿Vale? Todo esto hay que ir subiéndolo de velocidad Hay que ir aumentando la velocidad Y todo esto Ahora el siguiente paso Haremos el acorde de cuatriada Hasta la novena Ascendiendo Y la escala descendiendo O sea Acorde ¿Vale? Vamos a probarlo Tres Y Acorde ascendiendo Y escala descendiendo Acorde Escala Y Ahora al revés Escala Ascendiendo Y acorde descendiendo ¿Vale? Y Vale Párate Estos serían Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete maneras ¿Vale? Como las otras de la escala mayor Es curioso Siete maneras De trabajar Una escala Cuando acabas estas siete maneras Y las tocas A 120 La semicorchea Lo tienes Esa escala no se te olvida nunca ¿Vale? Es una buena manera de trabajar Y técnicamente los dedetes Van a volar ¿Vale? Con este ejercicio Recordar 20 minutos 30 máximo Al día Recordar Los pasos Las cinco primeras notas Segundo paso La escala entera Hasta la novena Tercer paso La triada Cuarto paso La triada Tresillos Perdón Tres notas por bit Quinto paso La cuatriada Le podemos añadir la novena también Siguiente paso Acorde ascendiendo Escala descendiendo Hasta la novena El acorde ¿Vale? Y el último paso Escala ascendiendo Y acorde descendiendo ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en música? ¿Verdad? Recordad Lo podéis practicar con cualquier escala En cualquier tono Si queréis practicarlo Por el tono de cuartas Lo podéis practicar Yo os recomiendo que Cuando tengáis una escala Que no tengáis clara Lo practiquéis en ese tono Que lo practiquéis cada día En un tono diferente No os cojáis ¿Vale? Voy a cogerme el curro De horas y horas De practicarlo En el mismo día En todos los tonos No porque es un curro Que te cagas ¿Vale? Practicarlo cada día En un tono Es una buena manera De mover los dedetes De agilizar tendones Conociendo las escalas ¿Vale? Os doy las gracias Por ver el vídeo Gracias a todos Bye Mmm Gracias por ver el video.